En un espacio liderado por la Gestoría Social y la Coordinación de Infancia y Adolescencia, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tuvo lugar en la ludoteca del Centro de Convivencia Ciudadana el cuarto encuentro de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. Con la intención de abordar temáticas propias de la niñez, con los niños como eje fundamental de esta administración, como eje fundamental de esta mesa donde ellos participan, interactúan con nosotros como coordinación y también con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que entre todos construyamos una mejor convivencia, desarrollar unos temas en la primera infancia donde ellos sean partícipes y sean los protagonistas también de las decisiones que se tomen en el gobierno local. El funcionario indicó que se busca desarrollar expectativas claras y realistas para asegurar que las voces de los niños, niñas y adolescentes sean escuchadas y valoradas en el ámbito gubernamental. En este caso hemos desarrollado diferentes temáticas. El día de hoy vamos a hablar un poco de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de actividades lúdicas, que ellos se apropien de esta garantía de derechos y de esa protección a los mismos, que ellos sean partícipes de alguna manera de los que se está decidiendo en las mesas de trabajo, en las diferentes instancias, donde ellos se puedan visibilizar y se puedan comprometer las autoridades locales con el funcionamiento de esta mesa y con la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Concluyó que el fin es seguir velando por la construcción de un entorno donde los derechos de los niños y jóvenes sean respetados. Concluyó que el fin es seguir velando por la construcción de un entorno donde los derechos de los niños y jóvenes sean respetados.